Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les quiero enseñar a hacer unos hornitos. Para empezar, vamos a usar un bol, cemento y arena. Yo ya tengo la arena de la playa, tengo arena un poquitito que junté de la playa. Y vamos a utilizar la misma cantidad de cemento que de arena. Entonces, una parte de cemento... Ustedes lo pueden medir con lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Yo tengo este envase, entonces, una parte de cemento. Por una parte de arena. ¿Sí? Y después preparamos más si necesitamos. Le vamos a ir agregando agua de a poco. Necesitamos que quede una consistencia bastante blanda. No tan líquida, pero sí blanda. Ahí creo que va a estar. Una vez que ya tenemos hecha la masa, lo que vamos a hacer es... Usamos este envase que es de helado. Lo que podemos hacer es colocarle un poquito de aceite. Yo ya le puse un poquitito de aceite con una esponjita. Y vamos a volcar el cemento aquí adentro. Hasta la altura que a nosotros nos parece o nos gusta, ¿no es cierto? En este caso hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a tener que cortar... Sacudimos para quitar las burbujitas. Fíjense cómo revientan las burbujitas. Ahí está. Vamos a cortar tres ramitas del mismo tamaño y se las vamos a colocar de esta manera. Así. Vamos a tener que controlar que no se nos vayan hacia otro lugar. Porque en la parte superior después nosotros vamos a hacer un cuenquito aquí para apoyar, para colocar el líquido para el hornito, ¿no es cierto? Y en esta parte interior vamos a colocar una de las chapitas que vienen las velas. Vamos a presionar un poquito hasta que nos quede a la altura de... Que quede ya ahí y no se nos mueva. Lo acomodamos. Está medio deformado este. Lo acomodamos bien. Y controlamos que nos vayan quedando bien, bien sequitos... Perdón. Que nos queden bien derechitos los palitos. Vamos a tener que estar controlándolo hasta que vemos que comienza a fraguar. Acá se nos levanta este. Así que vamos a buscar una piedrita o algo que ustedes vean que tenga peso para que no se nos vaya hacia arriba. Ahí está. Ahí está. De esa manera ya no dejamos que se vaya hacia arriba. Y controlamos, lo dejamos secar para después de moldar. Para este hornito ya tengo la parte superior, que es un cuenco hecho en pasta piedra. Les voy a dejar el link debajo del video, en la caja de información. Van a tener el link para poder hacer la pasta piedra. Y también para poder hacer el cuenco. En este caso un cuenco más chiquitito, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, fíjense, yo ya tengo acá pintada la base. Tengo donde voy a colocar la velita. Me falta pintar que voy a hacer de color negro esto. Y esto también lo voy a pintar de color negro. Le hice unos arabesco con una pasta para trabajar con una manga, como una decoradora. Que también se los voy a dejar debajo si ustedes quieren verlo. Está muy bueno. Y este lo voy a pintar de color blanco. Lo vamos a colocar acá, con la velita ahí abajo. Y ya tendríamos preparado nuestro hornito para poder encender. Y ya tendríamos preparado nuestro hornito para poder encender. Una vez que secó el hornito, mejor dicho, el cuenco donde yo voy a poner el líquido y va a chocar la vela acá, lo voy a pintar y lo voy a proteger, en realidad proteger, con una mano de laca al agua. Fíjense. Le voy a dar una mano de laca al agua que lo va a dejar muy muy brillante. Y si quieren, pueden hacer lo mismo con la basecita para que combine el brillo de los dos. ¿Sí? Y eso sería todo. Una vez que terminan, lo pueden comenzar a utilizar. Y ya tendríamos que hacer. Bueno, así quedó terminado, fíjense, con el porta vela, acá le ponemos el líquido, acá la velita y estaría. Bueno, espero que les guste, recuerden que debajo del video van a tener la información para la pasta piedra, para hacer los cuencos, así que no se pierdan los otros proyectos también y nos vemos pronto, saludos. Gracias. 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 Gracias.